31 datos de la guerra de españoles contra Comanches, la masacre de San Zabá. Si se compara con otros hechos, pocas son las veces en las que se ha hablado de la incursión que tuvo la corona española en lo que hoy es territorio estadounidense. Los Comanches se mostraban muy resolosos de lo que consideraban suyo, y no estaban dispuestos a compartir ni con otros nativos, ni con los españoles. Su rivalidad con los apaches es una de las más conocidas. Eso explica por qué los Lipana Apache terminaron pactando con los españoles a cambio de adoptar el catolicismo, entre otras cosas. Así terminaron estableciendo la misión de San Zabá, en la que los Comanches llevarían a cabo una de las más implacables masacres. Hoy te traemos un recorrido histórico sobre lo que dio origen a la masacre de San Zabá, y qué vino después de ella. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. ¿Quiénes eran los Comanches? Los Comanches conformaron la más poderosa tribu india norteamericana de nómadas secuestres. Entre los siglos XVIII y XIX, abarcaron el territorio que comprendía las grandes llanuras del sur. Los Comanches formaron parte de los Shoshone, hasta finales del siglo XVII. Las planicies del norte del actual Estados Unidos, y sur de Canadá conformaban su territorio tradicional. En etapas sucesivas, terminaron por trasladarse hasta el sur. Fueron atacando a otras tribus hasta desplazarlas, muy especialmente a los Apaches, a los cuales se expulsaron de las llanuras del sur. Su lengua provenía de la rama norteña de las lenguas Uto-Aztecas, y terminó por convertirse en la lengua franca para gran parte del área. 2. Guerreros formidables Comanches es un vocablo que se deriva de Ute, cuyo significado es cualquiera que quiera pelear conmigo todo el tiempo. La guerra hacía parte esencial de la vida de los Comanches, por lo que llegaron a ser guerreros formidables. Incluso fueron capaces de desarrollar estrategias con el fin de usar armas tradicionales para combatir a caballo. 3. Se organizaron en bandas autónomas Al igual que lo hicieron otras tribus de las llanuras del sur, los Comanches se organizaron en bandas autónomas, que eran en sí grupos locales que se formaron sobre la base del parentesco y otras relaciones sociales. Para mediados del siglo XVIII se hicieron con el control de las praderas, se habían vuelto una amenaza para los demás pueblos nativos. Sus ataques eran sumamente violentos y el número de víctimas se incrementaba cada vez más. Ya eran muy poderosos para el comienzo del siglo XIX. El estimado de su población se ubicaba entre las 7.000 y 30.000 personas. 4. La mención más antigua de Comanche fue por los españoles en 1706. El primer registro que se tiene sobre el uso del término Comanche proviene del año 1706, en el momento en el que a Santa Fe llegó la información de que Utes y Comanches se estaban alistando para atacar. Los españoles tomaron el vocablo Ute para el pueblo Queimantzi, enemigo, y lo transliteraron a la fonética de su lengua. Los exploradores franceses del extremo oeste antes de 1740 empleaban el término Padouca para referirse a los Comanches, un vocablo que ya se usaba para los Plains Apache o Apaches de las llanuras. 5. ¿Qué era la Comanchería? La Comanchería fue la designación que españoles y tiempo después los mexicanos dieron al territorio que entre los siglos XVIII y XIX poblaron los Comanches. El área comprendía la mayor porción de lo que hoy es el noroeste de Texas y zonas contiguas en el extremo oeste de Nuevo México, además del suroeste de Kansas, el sureste de Colorado y el oeste de Oklahoma. 6. Los Comanches no estaban dispuestos a compartir El suroeste americano es un vasto territorio en el que podían verse planicias y praderas, valles y cañones, y en el que según algunos portales caben sin problemas unas cuatro o cinco españas. Pero los Comanches no estaban dispuestos a compartir ni mucho ni poco, y atacaban para hacerse de caballos, cautivos y arma. 7. Las relaciones entre los Comanches y los españoles Los Comanches se hicieron también fuertes enemigos de los colonos de Nuevo México. Vieron en los españoles, así como también en los ingleses y franceses, una amenaza por muchas razones. Con frecuencia, los encuentros culminaban en violencia. 8. Problemas entre los nativos La relación no tan buena que establecieron los nativos dio comienzo a la historia del particular y desconocido lejano oeste. América del Norte se había transformado en el siglo XVIII en una real mezcla de pueblos que deseaban un área de aquel espacio. Y todo esto con Texas, Nuevo México y Luisiana, compartiendo frontera con las tribus locales. 9. Los dos pueblos nativos que protagonizaron las luchas Los Comanches y los Apaches fueron los principales protagonistas debido a las frecuentes luchas internas. Los Comanches y Apaches tenían ese carácter beligerante. No obstante, los Apaches sabían apaciguarse cuando otros nativos los vencían. 10. ¿Por qué los Comanches tenían caballos si se suponía que no había caballos en América? La historia del caballo entre los pueblos amerindios implica una larga desaparición de la especie en el continente americano, que acompañó al final de la última glaciación. Restos fósiles de huesos de caballo que datan de tiempos prehistóricos han sido hallados en Norteamérica. ¿Pero cómo aparecieron nuevamente en el continente? Los caballos fueron traídos cuando los europeos trasladaban hasta América a cientos de colonos para que se establecieran en diferentes partes. En el siglo XVI comienza una nueva historia con la importación de caballos en los barcos de los colonos europeos. Los españoles y portugueses los trajeron hasta el sur, los ingleses en el este y el norte, los franceses en Nueva Francia y en Quebec. Los conquistadores rápidamente se percataron del miedo que tenían los nativos americanos cuando los vieron. Sin embargo, tanto al norte como al sur del continente, las tribus americanas adoptaron el caballo y sus hombres se convirtieron en reconocidos jinetes, aunque para que fuesen un gran número, probablemente pasaron muchos años. Pues aún en 1725 se decía que los comanches usaban perros grandes, con el objetivo de transportar sus, entre comillas, tiendas de campaña, de piel de bisonte. Número 11. El caballo convirtió a los comanches en un gran contrincante para los españoles. El caballo pasó a tener una profunda influencia en la forma de vida y en la cultura de los diferentes pueblos amerindios. La importación de grandes manadas de caballos en América, según lo describen los historiadores, es uno de los mayores impactos del imperio español, y ese hecho, paradójicamente, convirtió a los comanches en el contrincante más formidable de España. A comienzos del siglo XVIII, la adopción de los caballos hizo posible que los comanches desarrollaran un estilo de vida que se basó en la casa del bisonte. Así, el uso de los caballos permitió a los comanches el crecimiento de su población, luego de transformar extensos campos de hierba en combustible calórico, gracias a la carne de bisonte. Pero eso no es todo. Los comanches usaron los caballos para establecer una multifacética red comercial que contemplaba esclavos, armas, artículos de metal y pieles de bisonte. Número 12. Las tensiones fueron aumentando entre todos. Las tensiones fueron aumentando a mitad del siglo XVIII. El imperio español se había mantenido al margen de las luchas entre las tribus, pero empezó a estar en guardia para los territorios que controlaba de los comanches. Tomás Vélez Cachupín fue gobernador colonial español de la entonces provincia de Santa Fe de Nuevo México. Allí organizó una expedición punitiva con la que sació la sed de territorio y combate de sus enemigos. Las tensiones además se incrementaron en Texas en el momento en el que los nativos comenzaron, cerca de la frontera norte, una campaña contra los también enemigos del imperio español, los Lipan Apaches, quienes conformaban una tribu menos peligrosa que las demás. No obstante, y en virtud del peligro que los comanches llegaron a significar, y había que hacerles frente, los Lipan fueron hasta San Antonio en busca de una alianza con los españoles. Esto sucedió pese a que en un principio los Apaches asaltaban las misiones de los españoles en el sur. El pacto resultó conveniente para que los Apaches hicieran frente a tribus como la que conformaban Toncahuas, Texas y Vidais. De igual forma, a los españoles les convenía porque, entre otras cosas, temían que los franceses reclamaran el lugar, y en pro de establecer su presencia en el sitio, también necesitaban pactar con los nativos. El investigador histórico León Arsenal dijo en su libro, Enemigos del Imperio. En agosto de 1749, cuatro jefes Apaches llegaron a San Antonio para pedir a los españoles no solo la paz, sino una alianza y armas de fuego para luchar contra los comanches. De tal manera que a los españoles se les presentó una oportunidad que no podían desperdiciar, pues así ponían fin a un conflicto que por décadas se prolongó, a la vez que frenaban las pretensiones expansionistas de los comanches, y lo mejor, sin que tuvieran que arriesgar a sus hombres. Número 13. Los ataques de los comanches eran en luna llena. Los comanches realizaban habitualmente sus incursiones en México durante la luna llena, pues su luz les permitía cabalgar durante la noche. La luna llena indicaba el movimiento de los comanches a lo largo del tramo sur del camino comanche. Asimismo, los pioneros anglosajones, a mediados del siglo XIX, se habían transformado para los comanches en un objetivo a la luz de la luz llena, y fueron ellos los que inventaron el término luna comanche. Número 14. Los comanches tomaron cautivos. Durante los enfrentamientos, los comanches tomaron como cautivos a otros nativos. Algunos fueron vendidos como esclavos a españoles y a mexicanos. A otros los incorporaron a su tribu. Número 15. Antecedentes de la rebelión de Popé, de Nuevo México, de 1680. La mayoría de los indígenas pueblo llevaron a cabo un levantamiento en la provincia de Santa Fe de Nuevo México para hacer frente a los colonizadores españoles. Y es que desde 1540 y por un siglo, el actual Nuevo México estuvo sujeto a frecuentes incursiones de soldados, misioneros y colonos. Esto hizo que entre los nativos pueblo y los colonos españoles se produjeran enfrentamientos muy violentos. Fueron muchas las incursiones que se llevaron a cabo a lo largo de las décadas. Para 1598 se sofocó una revuelta en Acoma Pueblo. Cientos de nativos americanos se contabilizaron entre los asesinados. También se señala que terminaron cortándole un pie a los hombres de 25 años. Todo esto hizo que en los años venideros, el miedo, pero también el enojo, se infundieran hacia los españoles de la región. En la frontera del extremo norte frecuentemente se ignoraron las políticas coloniales españolas del siglo XVI y que aludían al trato humano que se les debía dar a los ciudadanos nativos. Los indígenas pueblos se vieron en la obligación de pagar a los colonos un tributo. Podían hacerlo sirviendo como mano de obra o pagando con textiles y maíz molido. A lo largo del río grande, los colonos se establecieron encomiendas. Con cada establecimiento, dos indígenas pueblo tenían cada vez menos accesos a tierras de cultivo fértiles y también a suministros de agua, sin contar con que para ellos era cada vez más pesado el trabajo de mano de obra. Y aun cuando en un inicio se tuvo tolerancia con la religión de los nativos, siempre que estos asistieran a misa y dieran la impresión de ser católicos, su religión tradicional terminó estando en serio riesgo debido a la cristianización. De hecho, para 1608, la corona española había decidido que este territorio se abandonaría, pero en pro de que no lo hiciera, los franciscanos bautizaron a 7.000 nativos pueblo. Entre 1656 y 1665, Fray Alonso de Posada prohibió en Nuevo México las danzas cachina de los nativos pueblo. Asimismo, dio a los misioneros la orden de que se apoderaran de sus máscaras, bastones de oración y efigies y los quemaran. De igual manera, se les prohibió que en sus ceremonias tradicionales usaran sustancias eteógenas. En la década de 1670, hubo serios conflictos en parte ocasionados por una sequía y la consecuente hambruna que genera, además de ciertas incursiones apaches. 47 curanderos pueblo fueron acusados de brujería en 1675 y por orden del gobernador Juan Francisco Treviño se les arrestó. Cuatro de ellos fueron condenados a muerte en la horca, aunque uno terminó librándose de ella. A los demás se les azotó públicamente y se les encerró. La noticia llegó a oídos de los líderes pueblo y tras organizarse se fueron con fuerza a Santa Fe y solicitaron a Treviño la liberación de los detenidos. El gobernador terminó cediendo a la solicitud debido a que los soldados españoles estaban combatiendo contra los apaches. Entre los prisioneros liberados estaba un nativo del pueblo de San Juan y a quien se le conocía como Popé, el nativo pueblo cuya amarga experiencia con los colonos reafirmó su determinación de expulsar a los españoles de Nuevo México. Número 16. Rebelión de Popé de Nuevo México de 1680. Este fue el único levantamiento nativo que tuvo éxito contra una potencia colonizadora en América del Norte. Se trató de una revolución en contra de las instituciones religiosas, económicas y políticas españolas impuestas a la tribu pueblo. La revuelta fue organizada y dirigida por Popay de Ocae o Winre o Popé y se hicieron los pactos necesarios para lograr tal fin. La planificación llevó unos cinco años para conseguir el apoyo entre los 46 pueblos pueblo. Popé prometía que los antiguos dioses pueblo los recompensarían con salud y prosperidad una vez que lograsen que su territorio estuviese libre de españoles. El líder recibió apoyo de los pueblos de habla norte de Tigua, Togua, Tegua, Tano y Keres del Valle del Río Grande. Algunos no se unieron a esta rebelión. Existe la posibilidad de que unos pocos apaches y navajos hayan tenido participación. En total, entre los nativos pueblos se contabilizan 2.000 o incluso un poco más de hombres con la capacidad de usar armas tradicionales, como el arco y la flecha, en tanto que solo unos 170 hombres con armas lograron reunir los españoles para esta rebelión. Una vez que se fijó la fecha de levantamiento, unas cuerdas anudadas, que representaban el número de días hasta el día fijado, se enviaron a todos los pueblos. Los líderes pueblo desataban un nudo cada mañana y el momento en que debían atacar todos al unísono era al desatar el último nudo, que sería el 11 de agosto del año 1680. Vale resaltar que, no obstante, los líderes Tigua del Sur advirtieron a los españoles de la inminente revuelta el 9 de agosto y dos jóvenes de los pueblos Tezuque, a los que se había confinado la tarea de llevar el mensaje a los pueblos, fueron capturados. Posteriormente se le sometió a tortura con la intención de enterarse qué significaba el cordón anudado. Popé entonces ordenó que la revuelta iniciara un día antes, el 10 de agosto. Su plan consistía en que los habitantes de cada pueblo se levantaran y asesinaran a los españoles en su área, y posteriormente todos se desplazarían hasta Santa Fe para exterminar o expulsar a todos los españoles que quedaran. Los pueblos, después de levantarse, robaron a los españoles sus caballos para que no pudieran huir. También procedieron a cerrar los caminos que llevaban a Santa Fe y saquear los asentamientos establecidos por España. Hubo 400 fallecidos entre hombres, mujeres, niños y 21 de los 33 misioneros franciscanos en Nuevo México. Los españoles terminaron por abandonar el territorio, aunque años después regresaron a Nuevo México, porque los nativos pueblo no contaban con tradición de unidad política. Además, las sequías incrementaron las incursiones de apaches y navajos, de manera que el paraíso prometido por Popé no se cumplió. Número 17. Importancia histórica de la revuelta. Sin embargo, esta rebelión de 1680 contribuyó para que se mantuvieran en el tiempo las tradiciones culturales, tierras, idiomas, religiones y soberanía de los pueblos. Número 18. Después de la rebelión de Popé, muchos nativos americanos obtuvieron caballos. Probablemente la revuelta fue lo que hizo que en las llanuras aumentara el número de caballos, y es que los pueblos se apoderaron de los caballos y del ganado, que tras su huida dejaron los españoles. Vale recordar que ya para la primera mitad del siglo XVII estaba ampliamente establecida en los nativos una cultura de caballos. Número 19. La misión de Santa Cruz de San Zabá. En 1557, al norte de San Antonio, cerca de lo que actualmente es Menard, Texas, se estableció la misión de San Zabá para la tribu Lipan Apache, misión que serviría como escudo protector contra los Comanches. La misión también tenía como propósito la cristianización de aquellos nativos. San Zabá era importante porque se descubrió que era territorio de plata, por lo que se trasladó hasta allí el presidio de San Javier. Así, San Zabá se convertiría en una defensa contra instrucciones de los franceses. A lo largo del río San Zabá, los misioneros, escoltados por soldados, establecieron voluntariamente tres misiones. En pro de pacificar a los apaches y otras tribus de las llanuras en la zona, don Pedro de Terreros, uno de los hombres más ricos de ese entonces y propietario de la mina, ofreció dar el financiamiento para unas 20 misiones por el lapso de tres años. 20. Fray Alonso Giraldo de Terreros Estaría a cargo de la misión Se designó como padre superior de esas misiones al Fray Alonso Giraldo de Terreros, quien era primo de don Pedro. De hecho, fue exigencia de este que Fray Alonso estuviera a cargo. Aunque el fray aceptó en un inicio, cuando le plantearon la idea, las dudas se apoderaron de él. Llegó a escribirle a su primo lo siguiente. Después de tantos años de práctica con la gente de esta tierra, ya estoy aburrido. Y que tal como están las cosas y la falta de gente, no me parece posible ni en tres ni en seis años lograr cristianizar a los apaches. 21. Un aproximado de 300 personas participaron en esta misión. Entre frailes, misioneros y colonos sumaron unas 300 personas, que fueron las que participaron en la operación. Los autores españoles han manifestado que aunque ésta parezca una cantidad baja, según los estándares de la época, era bastante. 22. El Presidio de San Luis de las Amarillas El Presidio de San Luis de las Amarillas fue el primero que se estableció en lo que hoy es Menard, Texas, en el río San Zabá, luego pasó a ser el Presidio de San Zabá. Se creó en 1757 en un intento de garantizar protección a quienes hacían parte de la misión Santa Cruz de San Zabá. Incluso, tanto la misión como el presidio eran parte del tratado que los Lipan Apaches de la zona y españoles alcanzaron con el fin de ofrecerse ayuda mutua contra los enemigos. 23. Un aviso al que no prestaron atención. En otoño, grupos de apaches de exploración fueron hasta la misión con la intención de informar que el área estaba siendo merodeada por un gigante contingente comanche del cual no sabían qué propósitos tenía, pero que daba la impresión de ser amistoso. Parrilla tenía noticias de continuos saqueos y ataques que se les propinaba a los españoles, e hizo la petición a los religiosos para que se resguardaran en el Presidio de San Luis de las Amarillas. No obstante, los religiosos rechazaron la petición. Juan M. Romero de Terreros, en su obra Magna San Zabá, expone la teoría de que… Él desconocía que los comanches habían logrado extender sus alianzas a un número grande de tribus, pudiendo movilizar un número de guerreros nunca conocidos en la frontera. Así se allanaba el camino para el desastre. 24. Cerca de 2.000 guerreros llegaron a la misión. Al amanecer del 16 de marzo de 1758, en la misión se presentaron cerca de 2.000 guerreros comanches y huichitas. Estaban medio armados con fusiles franceses. De inmediato, los pocos soldados de la misión cerraron las puertas, intimidados por aquel gran número de guerreros. Con gran miedo y detrás de las rejas, el cabo Ascencio Cadena exigió a aquellos guerreros que se identificaran. La respuesta que dieron algunos de ellos fue que andaban en búsqueda de los apaches, sus enemigos. El cabo posiblemente pensó que resistirse no tenía ningún sentido y optó por dejarlos entrar. Eran aproximadamente las 7 de la mañana. 25. Los comanches exigieron los caballos. Una vez que el cabo los dejó pasar, el padre Terreros saludó y recibió a aquel batallón con el regalo típico, las clásicas chucherías. Después de que se finalizó con aquel regalo, el grupo de nativos exigió que se les entregase los caballos que había en el lugar. Con mucha desconfianza, Terreros les dijo que no podía ofrecérselos. Sin embargo, escribió una nota para que fuesen hasta el presidio, se la entregaran al capitán Parrilla y éste les diera los caballos. Aquella nota era en realidad una solicitud de ayuda que le hacía el fray a los soldados del presidio. Los comanches y sus aliados tomaron la nota y fueron hasta el presidio. Sin embargo, las cosas no salieron como el religioso esperaba, pues no tardaron en regresar a la misión para decir que en el presidio les habían disparado y que tres de ellos habían perdido la vida. 26. Los comanches atacan la misión. A la velocidad de un rayo empezó todo. Terreros trató de apaciguar la ira de los comanches, ofreciéndose para ir con ellos hasta el presidio. No obstante, tanto el fray como el soldado que los iba a acompañar fueron inmediatamente abatidos a disparos en la puerta. Al ver aquello, el resto de los que hacían parte de la misión vanamente se escondieron. 27. Las víctimas de la masacre de San Zabá. Entre quienes estuvieron en San Zabá haciendo frente al ataque de los comanches, se contabilizan unos 600 soldados y un poco más de un centenar de tropas auxiliares apaches. De acuerdo con lo expuesto por Arsenal, en cuanto los comanches entraron, sin piedad mataron a los ocho frailes y a los apaches. Solo uno de ellos pudo escapar. El historiador detalló que los religiosos fueron decapitados, al igual que la estatua de San Francisco que presidía la nave de la iglesia. Profanaron los objetos sagrados, los destrozaron todo. Además, agregó que el crimen más escalofriante fue dejar al cuerpo decapitado de un fraile sobre el altar. El padre Terreros fue colgado boca abajo en el campanario de la misión. La imagen era inhumana, pues aquel hombre se desangraba sin decoro. Una docena de soldados fueron asesinados sin previa declaración, y los apaches no tuvieron una suerte diferente. Según algunas fuentes, los gritos de espantos llegaban hasta el presidio. El que, por cierto, los comanches atacaron a costa de un tercio de sus fuerzas, y al final fueron repelidos. La masacre de San Zabá sucedió en unas dos horas. Número 28. ¿Por qué estaban separados el presidio y la misión? El presidio, que estuvo bajo el mando de Diego Ortiz de Parrilla, se ubicó a distancia con el fin de evitar que los soldados fueran atraídos por los nativos. El motivo de esta separación básicamente se debió a que los franciscanos querían separar el proselitismo de las armas. Estaban evitando que los mosquetes y los sables terminaran coaccionando al gremio de creyentes, y estos se dieran de alta. Pero lo sucedido dejó bien claro que esto fue un tremendo error. Número 29. ¿Un contraataque sin tregua? Los españoles no podían permitir que después de un ataque tan brutal, no hubiera una respuesta de su parte para evitar que el descrédito cayera sobre ellos. Según informa el confidencial, había que darles un escarmiento a los atacantes, pero con calma y buen ritmo se fueron tomando las medidas. Las tropas del coronel Diego Ortiz Parrilla les harían pagar las consecuencias de tamaña acción. Cerca de unos 600 soldados al servicio de la corona española y un poco más de un centenar de tropas auxiliares apaches empezaron a responder sin contemplaciones. Los colonos españoles detestaban profundamente a Cuerno Verde, un jefe del pueblo comanche conocido por su brutalidad y por los cientos de asesinatos a sangre fría. La actitud hostil de Cuerno Verde probablemente tenga su origen en el asesinato de su padre por parte de una patrulla española. El corazón de Cuerno Verde fue atravesado por una lanza. Número 30. ¿Hay controversia sobre las razones de los comanches para ese ataque? Los propósitos por los que se llevó a cabo el ataque son motivos de controversia. Hay historiadores que creen que los comanches solo buscaban hacerse de suministros y caballos de una hacienda cuya ubicación estaba muy cercana a un territorio hostil. También hay quienes opinan que el ataque fue cuidadosamente planificado y lo que buscaba era infundir la semilla del terror para ahuyentar a los hispanos. El investigador histórico y divulgador León Arsenal es de los que tienen esa concepción. Así lo plasmó en su libro Enemigos del Imperio. Si infundir miedo era el objetivo, el resultado terminó siendo mixto. Número 31. ¿Los franceses habrían estado detrás del ataque, según pesquisas? Después de realizar pesquisas muy exhaustivas, se averigüó la autoría del ataque a Saint-Zabat. Resulta que la confederación Nachitoche, conformada por tribus americanas en menoscabo de los intereses de España, estuvo patrocinada por los franceses apostados en la vecina Luisiana. Los líderes de esta confederación y aproximadamente un centenar de jinetes fueron asesinados en un ataque relámpago que se efectuó al amanecer de un 3 de septiembre por un batallón de dragones en misión de exploración. La masacre de Saint-Zabat fue solamente el resultado de la acumulación de la tensa y violenta escalada en las relaciones entre los comanches, los apaches y los españoles que, durante muchas décadas, estuvieron asentados en la frontera norte de Texas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de 31 datos de la guerra de españoles contra Comanches, la masacre de Saint-Zabat. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.